La saca Mustafa, pelota profunda arriba Torre, pilota profunda, le espera Blanco No pudo Alexis, ganaba Ramos, la pelota abierta Le espera Blanco, sacaba en el fondo esta vez el jugador Viene del centro, la pone arriba, Quiroga, está el cabezazo No llegaba el Eferico Galahini Responde en el fondo Ahí queda para que despeje esta vez En el fondo nacional, sínico Viene del centro arriba, está el cabezazo, saca del fondo La gente devuelve a los defensores, tiene que salir Lampe Al primer cuarto de obra de esta etapa complementaria 60 de fútbol, señor o señor Porque Diestrón se para bien, espera Espera su momento en realidad Plota la peinada, Vanito Aquí le pega de punta y hacia arriba No se muestra como una referencia, sino que va y colabora Ya este compromiso es por Boy, frente a Blumen A través de estas pantallas en todo el país Usted lo hace, por supuesto Sobre 11 minutos y medio Por primera vez toca la pelota Cordano en el partido Gómez Se viene Ursino que levanta el centro La pelota en el corazón del área El golpe de cabeza Y viene Cordano Gómez Nieto y el otro 10, Rodrigo Rodríguez En el cuadro de Stroyers En ese momento predispuesto Rojas para el pique Banca Las imaginas El rostro lo dice Explosión del técnico de Sport Boy En el centro Rechazo ahí de la línea defensiva Un poco más atrás Y aprovechar la velocidad de Rojas Así no se para líneas tampoco Y no le da Y no le da